Conoceremos qué es la biotecnología y cómo trabaja el Centro Multidisciplinario. Biólogos michoacanos buscan reintroducir peces endémicos. Les vamos a presentar dos patentes hechas por Nicolaitas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de TV Nicolaita, este programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a compartir 30 minutos de esta información desde el confinamiento, desde cada uno de nuestros compañeros del equipo de producción de TV Nicolaita, trabajando desde sus trincheras en la medida de nuestras posibilidades, pero para informarle esta pandemia que ha azotado al mundo. Por ello, debemos trabajar y siempre seguir las medidas de higiene y de seguridad para cada uno de nosotros. Es un gusto saludar, como lo hacemos cada semana desde hace muchos años, a nuestros entrañables amigos, a nuestro público de XSV Radio Nicolaita, bienvenidos, así como a nuestros amigos que nos escuchan por medio de Telecab, que nos ven y nos escuchan en Telecab de Huétamo. Bienvenidos, ya iniciamos. Bien, es este el primer bloque donde les vamos a mostrar el qué hacer del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Este centro se formó en 1998 y depende de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sorteña. Vayamos a este primer bloque. El Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Universidad Michoacana, CEMEF por sus siglas, vio la luz por primera vez el 5 de agosto de 1998, momento en que se decretó su creación. Su consolidación surgió ante la imperante necesidad de abordar los diversos desafíos del sector agropecuario en el Estado de Michoacán y de que estos pudieran atenderse desde un enfoque biotecnológico y con una perspectiva multidisciplinaria para brindar soluciones integrales, posicionando así al CEMEF como uno de los centros de investigación más innovadores en el país y al Estado de Michoacán como una de las entidades líderes en el sector. A 20 años de su creación, el CEMEF continúa siendo un centro de innovación científica referente en el país y una entidad consolidada que ha cumplido con dos de las principales funciones sustantivas de la Universidad Michoacana, el desarrollo de la investigación científica de alto nivel y la formación de recursos humanos de calidad. Sin lugar a dudas, la historia de esfuerzo, desarrollo y crecimiento del CEMEF marcará una pauta dentro de nuestra universidad y perdurará a través de la voz de sus protagonistas como legado para las futuras generaciones. Fugía yo como encargado de la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotécnica de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En una ocasión llegó a la dirección el doctor Raúl Mejía Alfaro, profesor de nuestra facultad, acompañado del doctor Miguel Arenas Vargas, quien era profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotécnica de la UAM Xochimilco. Y me expusieron la idea de que pudiera haber en nuestra facultad un laboratorio de biotecnología y biología molecular que pudiera apoyar ampliamente el estudio de la célula animal. Las principales limitantes o dificultades con las que nos encontramos fueron fundamentalmente la novedad del área que íbamos a tratar de desarrollar. No encontramos ninguna experiencia vivida y menos en el área de la veterinaria. Entonces fue muy difícil tratar de localizar en dónde estuvieran desarrollando esta actividad institucionalmente. Y pensamos en acudir a la rectoría de la universidad, siendo rector en ese momento el Liceo Daniel Trujillo Mecina, para presentarle la iniciativa y solicitarle que, si contábamos con su apoyo, pues poder construir el proyecto para que fuera presentado a la subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP pudiera ser aprobado este proyecto y obtener los recursos financieros para su consecución. Y se nos anunció de que había sido aceptado y aprobado este proyecto. Y bueno, pues de allí, en conjunto, bajo la asesoría del doctor Rogelio Alonso, también fuimos avanzando en el diseño de todos los requerimientos para el trabajo ya dentro del laboratorio, para la instalación de los diferentes aparatos, de todo el equipo necesario. Ya parece entonces el rectorado del Liceo Trujillo Mecina había terminado y ya tenía yo la responsabilidad de ser el rector de la universidad. Y nuevamente, ¿verdad?, necesitamos un proyecto al CAPSE para que nos apoyara en la construcción, en el espacio físico para el laboratorio. Y no fue hasta entonces que esta obra se concluyó, que sacamos el equipo y los materiales donde los teníamos guardados, ¿verdad?, para que ya se implementara. Ahora sí que con todas las normas que exigía las características de este laboratorio, y pues ponerlo a funcionar. Para esto, como no teníamos personal para la instalación, en la universidad había dos elementos doctorados en biotecnología molecular adscritos a la Facultad de Biología, y gracias a su esfuerzo quedaron instalados todos los aparatos delicados y no delicados importantes y de toda índole que teníamos salvacenados ya, porque ya no los habían surtido. Al poco tiempo, recibí un llamado del rector de la universidad, en ese entonces el doctor Salvador Galván, quien me comentó que ya había un proyecto mucho más grande, por supuesto, más ambicioso, digamos, de creación de un laboratorio de biología molecular. Y me invitó a participar en el desarrollo de este mismo. Me puse en contacto con el doctor Raúl Mejía Alfaro, que era entonces el promotor y quien dirigía el esfuerzo de creación de este laboratorio. Yo me incorporé, fui el primer investigador que se incorporó a este proyecto con el doctor Mejía. Empezamos a revisar todo el proyecto en cuestión y a localizar e invitar investigadores de otros lugares que quisieran incorporarse al esfuerzo. Podemos decir que, junto con el doctor Mejía y, por supuesto, el doctor Salvador Galván, su servidor y dos investigadores más que se incorporaron enseguida, la doctora Guadalupe Zavala Pramo y el doctor Joel Edmundo López Mesa, somos los fundadores del Centro de Biotecnología. Ya escucharon, amigos, es uno de los centros con mayor producción científica y con reconocimiento nacional. Vamos a seguir con estas investigaciones antes de una pausa. Es breve, regresamos a Los Nicolaitas. Que bueno que nos acompaña en este espacio de Los Nicolaitas. Hoy trabajando desde el aislamiento y también todos nuestros jóvenes nicolaitas, todos los estudiantes de la Universidad Michoacana están haciendo lo propio en sus computadoras, en sus redes y en sus teléfonos móviles. Esperemos que pronto regresemos a nuestra normalidad. Bueno, por otra parte les quiero comentar que la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa es la encargada del Centro de Biotecnología de la Universidad Michoacana y es ella que nos da cuenta y nos habla de la función de la biotecnología en la sociedad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué estamos preparados? La biotecnología es una actividad presente en la vida cotidiana de toda la sociedad. Esta se entiende como la generación de productos a través del uso de seres vivos o de sus procesos biológicos. La fabricación de quesos, vino, cerveza, vacunas o antibióticos son productos biotecnológicos. La biotecnología se desarrolló en sus inicios como un proceso de prueba y error. Realmente no se requería saber mucho acerca de los principios bioquímicos, genéticos o fisiológicos involucrados en la generación de los productos. De cualquier manera, fue un área muy exitosa. Gracias a la biotecnología se pudieron beneficiar la producción de alimentos, de bebidas, la producción de medicamentos, la ganadería o la agricultura. Con el descubrimiento de la estructura de los genes y el surgimiento de la biología molecular, logramos conocer con más precisión los procesos genéticos de la biotecnología tradicional y, de manera aún más importante, logramos intervenir en esos procesos, dándoles una mayor eficiencia y precisión. Se creó así lo que se conoce como ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante, o de manera más sencilla se creó la biotecnología molecular. La biotecnología molecular está detrás de la producción de medicamentos como la insulina para el tratamiento de la diabetes, el interferón para el tratamiento del cáncer o de la mayoría de las vacunas actuales, pero también está detrás del diagnóstico preciso de muchas enfermedades, desde las producidas por microorganismos hasta las más complejas como el sida, el cáncer o enfermedades hereditarias. En el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, investigamos enfermedades infecciosas de interés humano y veterinario a través de estudios de epidemiología molecular, desarrollamos biofármacos contra enfermedades como el cáncer o infecciones, buscamos aplicaciones biotecnológicas de enzimas de hongos que degradan la pared celular vegetal, hacemos estudios genéticos de especies de interés comercial y de fauna silvestre, e investigamos sobre productos de plantas con actividad contra el cáncer y como reguladores de la respuesta inmune. Las investigaciones desarrolladas en este centro son de gran calidad y representan con mucho orgullo a la Universidad Michoacana en diversos foros nacionales, internacionales y son difundidas en varias publicaciones. Soy la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa, profesora investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia y encargada del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A continuación les presentamos esta cápsula titulada Yo Divulgador. Es una cápsula con el doctor Horacio Cano Camacho, que es precisamente uno de los egresados que estuvo también al frente de este Centro Multidisciplinario de Biotecnología. Es un gran divulgador de la Universidad Michoacana y así nos lo explica. Uno de los elementos que son fundamentales en mi interés para hacer divulgación de la ciencia tuvo que ver con una experiencia cuando yo era niño, cuando miré por primera vez en un microscopio. Ver las células, recuerdo muy bien, de una capa de cebolla, ver bacterias, por lo menos con sus puntitos brillando por ahí, generaron en mí un interés enorme porque mi familia lo entendiera, porque mi familia lo viera. Yo vengo de un pueblo muy pequeño en ese entonces, en el que por supuesto nadie habíamos mirado a través de un microscopio. Ver la naturaleza en toda su complejidad, pero también en toda su belleza, es algo maravilloso, es algo fundamental. Esa es la parte, digamos, que a mí me atrajo a esta actividad de divulgación. Yo creo que ese es el punto esencial en el que me marcó a mí y que me dijo que esta era una labor que a mí me iba a interesar por el resto de mi vida. Porque yo creo que el conocimiento es un bien social y si alguien tiene conocimientos, pues debe divulgarlos, debe dárselos a conocer a los demás. La divulgación de la ciencia o la comunicación pública de la ciencia, como también se le llama, es una actividad sustantiva de la universidad. Es un sistema de comunicación entre el quehacer de los científicos, de los investigadores, de los tecnólogos y la gente común corriente. A mí siempre me ha gustado este tipo de labor porque nos permite, primero, generar un sentido de pertenencia y de pertinencia social de la universidad. El que los ciudadanos entiendan el lenguaje y la cultura científica les permite tomar decisiones informadas. Y esto, por supuesto, genera un proceso de coherencia, de coherencia intelectual. Hay gente responsable que entiende que todas nuestras acciones tienen consecuencias. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene una enorme tradición en la divulgación y la comunicación de la ciencia. Puedo mencionar algunos programas de los más importantes que hacemos. El Tianguis de la Ciencia, que es un programa muy masivo, es una feria de las ciencias masiva. La Ciencia en el Séptimo Arte, que es un programa que busca utilizar o aprovechar los elementos de ciencia que hay en muchas películas de carácter comercial. Ciencia para niños y sus papás, que son ciclos de conferencias con especialistas. Participamos en este momento en un programa de conferencias que se llama TED y podemos mostrar el quehacer de la universidad en ese sentido. En la revista de divulgación, saber más, tenemos dos programas de radio, un programa de televisión que se llama Ciencia a las 10. La universidad tiene toda la disposición del mundo de vincularse de esta manera con la sociedad en su conjunto, al interés, a las dudas, al talento y a las necesidades de la sociedad. Yo soy Horacio Cano Camacho, soy profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Colas de Hidalgo en el área de biotecnología y actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia. Vamos a hacer esta breve pausa, regresamos, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implementó una serie de medidas preventivas ante el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. Se recomienda además saludar con un gesto evitando saludar de mano o de beso. Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Los síntomas son fiebre, tos, malestar, dificultad para respirar. Qué bueno que continúe acompañándonos juntos a hacer este espacio universitario de Los Nicolaitas. Vamos a otra de las investigaciones. Vamos a hablar de un grupo de biólogos nicolaitas que se dieron a la tarea de trabajar y de preservar el pez endémico, una especie ya en extinción dentro de la naturaleza. También es llamado como picote, tequila o gallito. Es reintroducido en los manantiales de Jalisco. Vayamos a conocer esta investigación, de qué va y por qué su conservación. El agua fue y será siendo parte fundamental del desarrollo de la vida. Por ello es de vital importancia. Los más de 1.9 millones de especies que convivimos en el planeta dependemos de ella. Nosotros, los humanos, somos una especie más que interactúa y se relaciona directa o indirectamente con las demás especies. Reconocer nuestro entorno, la gran biodiversidad con la que convivimos, nos permitirá entender cómo conservarla. Los biólogos siempre nos estamos haciendo preguntas sobre el fenómeno de la vida, sus procesos, los elementos que la conforman y cómo estos interactúan, tratando de entender todos sus mecanismos. En nuestro día a día, buscamos contestar a todas estas preguntas para poder establecer las pautas que garanticen la conservación de la vida en todas sus formas de expresión. No podemos conservar aquello que no conocemos. Los biólogos creemos que no todo está perdido. Juntos podemos hacer mucho por este planeta. Mejorar el uso de los recursos en nuestra vida cotidiana. Dejar de verlos como un bien monetario. Entender que son parte de un todo y que también ofrecen servicios ambientales. Parte de esta comprensión sobre la vida es conocer y entender la gran biodiversidad de especies que coexistimos y sobre todo, de aquellas que son nativas. El ritmo de pérdida de las especies, sobre todo de peces, en nuestros lagos y ríos, es alarmante. De ahí, el motivo de conformar un grupo interdisciplinario de investigadores nicolaitas para recuperar a una especie de pez endémico ya extinto en la naturaleza, llamado picote tequila o gallito. Este es el primer intento en América Latina de repoblar o reintroducir a un pez vivíparo en un sistema acuático. Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar y aplicar estrategias de manejo y conservación que, a su vez, permitirá recuperar otras poblaciones de peces nativos y erradicar a las especies introducidas. Este proyecto promete ser uno de los primeros pasos para averiguar si podemos recuperar no solo fauna y flora nativa, sino también los servicios ecosistémicos. Somos los investigadores de los laboratorios de Parasitología, Biología Acuática y Vida Silvestre, a cargo de la reintroducción de zoogonétricos tequila en los manantiales de Tuochitlán, Jalisco, por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hablarle en este momento de un inventor nicolaita. Este investigador que ha trascendido a nivel nacional e internacional desarrolla su trabajo basado en materiales de desarrollo social. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Rubio Ábalos. Él ha logrado dos patentes nicolaitas en geopolímeros fotoluminiscentes y la otra en geopolímero antibacterial. La tecnología actual realmente pareciese como que va en su término, como que no hay nada nuevo que realizar. La realidad es que estamos en el comienzo. Realmente falta, por ejemplo, la automatización, la digitalización, el entrar al interior de las cosas. Entonces realmente los jóvenes que se están formando en el área de la ciencia, de la tecnología, tienen un campo impresionante. La ciencia y la tecnología realmente es algo que me ha apasionado. Pero me gusta más todavía la innovación, el desarrollo de nuevos productos, de nuevas tecnologías que permiten llegar al sector social, al sector productivo. Realmente desde niño mi pasión fue, por ejemplo, desarmar radios. Me intrigaba la cuestión de la física, me intrigaba la cuestión de la electrónica. Y entonces mi madre, notando esa inquietud que tenía por conocer más allá del funcionamiento de las cosas, fue que me empezó a motivar y llevar a este camino de la ciencia. Entiendo y comprendo el valor de transmitir ese conocimiento a las futuras generaciones. Y dentro de ello, las fuentes, mis referencias que yo he tomado, incluso han sido patentes desde hace 100 años. Y hace 100 años había inventores que estaban trabajando en energía solar. Y esa información valiosa, los futuros generaciones las pueden aprovechar. Las áreas que actualmente la humanidad requiere son básicamente alimentación, salud, salud, Mis líneas de investigación precisamente son materiales para el desarrollo social. Por ejemplo, estos geopolímeros fotoluminiscentes que tuvieron tanto impacto, los geopolímeros antibacteriales, que es otra de las patentes de la Universidad Michoacana, materiales para lo que es la desalinización, filtración, purificación del agua. Y la otra cuestión muy importante y muy relevante es la energía. Las energías renovables, las energías, llamemos, autovoltaicas, termosolares. Entonces, esto, como puedo comentarlo, es totalmente amplio y requerimos más investigadores que se sumen a estas líneas de trabajo. Soy José Carlos Rubio Ábalos, profesor e investigador titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me enfoco a lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías en ciencia e ingeniería de materiales. De esta manera, llegamos al final de este espacio universitario de Los Nicolaitas. Seguimos trabajando en la medida que hemos podido desarrollar nuestra labor. Reconocemos a todos los que tienen obligadamente que salir a trabajar con todas las medidas de seguridad y cuidándose. No tenemos de otra en este momento. A nuestra universidad que está trabajando, que está colaborando, que está apoyando también al sector salud, a la facultad de medicina, a la de enfermería y al rector Nicolaita junto con todo su equipo que están haciendo lo propio también desde nuestras posibilidades y de nuestra trinchera. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en TV Nicolaita como Twitter, Facebook y YouTube. Así, TV Nicolaita. Yo soy Aréry Sánchez, a nombre de todos mis compañeros que han colaborado, que estamos trabajando, me despido. La próxima semana los esperamos. Hasta pronto. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.